comentarles pues antecipadamente cómo se encuentra la persona mayor, cómo es el modelo de comunicación que tenéis actualmente, si se pueden hablar por ejemplo de historias más largas y la persona sigue el hilo o si el lenguaje que tenéis habitualmente pues es algo más simplificado, compartir estas pautas que aplicas en el día a día para que también puedan aplicarlas, comentar las rutinas y los horarios que sigues habitualmente, intentar mantenerlos por supuesto, también qué asuntos o qué actitudes no son del agrado de la persona, qué comportamientos a veces puede tener cuando se siente algo molesto, cuando se siente desorientado, para que las personas que no conviven habitualmente pues no se sorprendan y que también como cuidador pues no haya un sentimiento de vergüenza o de culpa porque la persona se comporte de equis manera y por supuesto que las visitas pues actúen con naturalidad, con respeto, sin señalar las dificultades por las que está pasando la persona mayor y evitando por ejemplo frases del tipo no te acuerdas de quién soy o preguntas directas ¿no? como me llamo o incluso pero como no te acuerdas de mí si soy tu sobrino me has visto nacer ¿vale? entonces este tipo de preguntas pues pone la persona en una situación de vulnerabilidad y por el contrario en vez de que interpelemos de esta manera pues podemos facilitar los recuerdos ¿no? directamente nos presentamos, decir quién somos y lo mucho que tenemos ganas de verla ¿no? ser amable siempre, apoyarse en los gestos y en las expresiones, sonreír, no hablar de la persona delante suyo como si no estuviera y por supuesto antes de dirigirse a ella ¿no? tenemos que captar su atención primero podemos hacer con un toque suave en las manos o en el hombro poniéndose a la misma altura para poder mirar a los ojos al hablar darle tiempo también para que pueda contestar ¿no? además puede ser de ayuda preparar algunas fotos de momentos pasados con todas las personas que van que van a venir a visitar o que incluso cada uno traiga un recuerdo de este tipo y que puedan crear un momento individual con la persona mayor de conexión de atención de recuerdos ¿no? poder dedicar algo de tiempo exclusivamente para la persona mayor e ir turnándose entre los diferentes familiares y amigos ¿no? para que no esté sola no esté aislada mientras pues todos los demás se van poniendo al día todo eso hará que se sienta pues querida que se sienta valorada que esté más a gusto también en este ambiente que bueno que es un poco diferente a lo habitual